Antes de realizar cualquier actuación, tenga en cuenta lo siguiente. Contacte siempre y solicite asistencia técnica a su fabricante, proveedor, distribuidor o servicio técnico especializado. Nunca manipule productos en garantía ni rompa etiquetas adheridas. Informe siempre a su fabricante, distribuidor, proveedor o servicio técnico especializado de cualquier deterioro o rotura en el producto. Desconete y extraiga cualquier dispositivo conectado, adaptadores de corriente y batería. No me hago responsable del uso y manipulación que realices. Tú eres el responsable de los riesgos de tus actos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!